hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de cuatro figuras de la nueva película del escuadrón suicida suicide squad les tengo acá harley queen a polka dotman a peacemaker ya bloodsport y también estaré haciendo un gran review a la película mi opinión de lo que me pareció esta película y vamos a empezar entonces acá con la gran harley queen súper interpretada por la gran margot robin que está el papel y todas estas figuras van a formar al gran personaje que es king shark y acá harley queen trae la parte de las piernas y los pies vamos a sacarla acá y acá tenemos entonces a la gran harley queen es el traje que utiliza en la nueva película que esta es de suicide squad la otra película era suicide squad o más escuadrón suicida pero no si acá la tenemos está bien bien chévere el diseño para que a mí me encantan y sus tatuajes también chéveres y no el papel que hace margot robin es increíble sí sí me ha gustado de la película anterior también su película estuvo más o menos en estuvo entretenida ella obviamente se robó el show era la película se llama ver top race no pero era harley queen era y acá tenemos a su arma y los que vieron la película saben exactamente como yo tuvo esta arma y está bien chévere está bien chévere sí y entonces acá tenemos que viene se saben con el parador y el trading card y ahí está harley queen margot robin vamos a sacar acá los piernas de king shark si bien bien cool pasemos al siguiente acá polka dot man interpretado por el gran de vidas manchan das mal chien no sé cómo pronunciar el apellido pero ahí lo tenemos al gran actor muy conocido él también ha estado en películas de mármol que están las películas de batman en la película el dark knight ahí estuvo él y este personaje estuvo bien cómico sí en esta película me gustó bien interesante para los que no han escuchado la historia de cómo james gang el director decidió poner este personaje es que él puso en google cuál es el personaje más estúpido de dc y salió este el villano más estúpido el villano más bobo y salió polka dot man estuvo bien cómico este personaje ya vamos a hablar un poquito de la película más adelante pero sí ahí lo tenemos ahí sí se parece se parece bastante al actor muy buen trabajo con este diseño y viene ahí con su poder ahí los dos spots de colores que realmente ahí ahí le queda bien chévere y viene este de acá hago uno extra bueno está bien pero no le puse a harley acá su lanza le quedó le queda muy muy bien y éste viene acá con esta mesa no me equivoco es la cintura y la cabeza le queda muy bien y la cabeza del personaje de king shark acá está también sus gargoyles bien bien cool para qué sí ahí está polka dot man vamos a sacarle acá y esta figura del king shark es supuestamente una de las más grandes o la más grande que ha sacado macfarlane toys una vez que ya lo combinen todas las piezas más grande que el bain que le hice el unboxing hace poco también bueno un par de meses y ahí está se mueve la boca o no ajá perfecto entonces ahora vamos a pasar acá al gran peacemaker que ha interpretado por john cena que últimamente está saliendo en varias varias películas está viendo la misma está haciendo tomando la misma ruta que hizo la roca y no chévere chévere por él muy bien ahí está y sí para que me guste el diseño de este personaje no sé si ustedes saben pero hay dos versiones una con el casco una sin el casco yo creo que la otra versión tiene como un hacha y eso me gusta más igual con el acá con el blood spore viene también sin cabeza que en verdad si estoy interesado en conseguirme esa si es que puedo esta me gusta así con el casco acá john cena pero entonces vamos a sacarlo acá y ahí está john cena buen diseño del personaje para qué me gusta el casco ahí se han visto el tráiler ahí está la hacen la broma de que el casco parece una vacenica un toilet pero no está cool no soy muy fan de esta arma que le viene este accesorio para serles sinceros me gusta el hacha pero bueno qué vamos a hacer si lo consigo lo conseguiré pero esa espada también está bien chévere también me hubiera gustado que hubiera venido con una de las pistolas porque él usa una pistola y esa pistola sería muy chévere y me hubiera gustado que venga acá en en este figura pero igual se ve cool me gusta el diseño de esta espada chévere si para que se mueve bien si y este viene con los brazos del gran king shark y acá king shark interpretado por el gran silvestre estalone rocky ese trabajo de hacerle la voz acá al king shark me gustó mucho también como lo hizo entonces ahí tenemos los brazos y por último acá tenemos a blood sport interpretado por idris alba ese actor siempre me ha gustado desde que el wire de wire de ese show de hbo hace un papel increíble 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 y acá también me gustó es uno de los personajes principales como lo pueden ver en el tráiler y me gustó mucho 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 como lo hizo y acá está y una de las cosas que me gusta de este diseño es su casco como ahí tiene ahí parece como si fuera uno de la película de aliens de los aliens la boca acá me gusta ese diseño del casco que tiene acá los dientes está bien bien cool y este también tiene muy armas bien chéveres en la película y acá sólo tiene estas dos que no están tan mal en la película tiene una especie de rifle de metralleta bien chévere que también me hubiera gustado pero bueno igual estos dos me gustan las espadas y para que no me puedo quejar no se la vamos a poner y si no me gustaría que tengan el otro el rifle en verdad para que no estoy seguro que armas tiene el que viene sin casco pero no está bien cool bien cool si se mueve bien si entonces vamos a sacar ahora lo que viene a ser el cuerpo de king shark entonces acá tenemos a todas las partes para formar al gran king shark y empecemos entonces a ver voy a hacer un pequeño timelapse y empecemos y ahí está king shark y si es un animalón es una bestia de figura si se ve bien bien cool wow si me gusta mucho y está ahí un poquito durito no si está bien se muestra me gusta un poco se mueve mejor está mucho mejor que lo que tuvo el bain para qué para serles sinceros si entonces hablemos de la película y bueno entonces acá ya hemos abierto a todas las figuras aquí tenemos al gran king shark blood spore peacemaker harley y acá al gran polka dotman y esta película me encantó en verdad este director james gang hace muy muy buen trabajo hace muy buenas películas hay que hay que darle ese mérito esta película me gusta esta película suicide squad me ha gustado mucho más que el trabajo que hizo con o guardians of the galaxy guardianes de la galaxia el hecho de que la película sea rated r le da más libertad y la gente se divierte más con ese tipo de películas que son para mayores de 18 y no a mí me encantó esta película como les digo me gustó más que guardianes de la galaxia y obviamente me gustó más que la película que salió en el 2016 este director sabe cómo trabajar con un elenco de actores darle a los personajes el tiempo necesario para que se desarrollen y para introducirlos y no como se dice estos personajes están flesh out los llegas a conocer a todos obviamente a harley y la playa y ya la conducemos por dos películas o tres dos películas y no como le digo ella siempre ha hecho un increíble papel este casting amargo robbie ha sido uno de los mejores como Hugh Jackman para Wolverine, como Robert Downey Jr. para Iron Man, igual pasa lo mismo pasa con Harley Queen. La historia es sólida y se va de frente al punto que tiene que ir, no se distrae diferentes historias como lo que hizo con la película del Suicide Squad del 2016, que aunque se dice que el director eso no lo que él quería, que hay una versión del director, pero no, la película que sacaron en 2016 está por todas partes, es otra película como yo digo de momentos, hay momentos chéveres acá, pero no es una historia sólida, en este caso el Suicide Squad de James Gunn es una historia sólida al punto, no se desvía la historia y te lleva a otra cosa, no, derecho al punto, un libreto sólido, como digo, y los personajes están bien chéveres. King Shark es súper cómico, me he reído bastante, bastante, también acá con John Cena, me he reído mucho, 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 hace buen trabajo y los que no saben, bueno, y eso no creo que es spoiler porque ya lo han anunciado, él tiene su propio show, le han dado su propio show que va a salir, ojalá que el próximo año, creo. Idris Alba, tremendo personaje, como me hubiera gustado conseguir la versión sin casco, ojalá que ya la pueda tener, aunque el casco de esta versión a mí me gusta mucho, como muestran los dientes, y no, se roba el show también, Idris Alba, como Bloodsport, es uno de los líderes, se puede decir, sí, del grupo, que imagino que es el que está reemplazando al personaje de Will Smith, no, como le digo, siempre me ha gustado él desde Wire, acá el gran David Dalmatian, como digo, no sé cómo, disculpa, que esté destrozando tu apellido, pero también muy, muy cómico este personaje, este actor, lo conozco de varias, varias películas, y en verdad lo conozco al actor, lo vi en una convención en Kansas, en Kansas City, lo vi, no me llegué a tomar la foto, pero lo vi ahí casi, casi muy cerca, y esta película, si le tengo que dar una puntuación del 1 al 10, le voy a dar un 9, y esto es más que todo, son cosas mías, mías, las cosas que decidí, y sin spoilers, cosas que decidieron con dos personajes, dos personajes, no me gustó lo que decidieron hacer con ellos al final, eso es el único, único que me fastidió, y es algo personal, no interrumpe la resolución de la historia para nada, es algo que me fastidió, es un poco, esas decisiones que tomaron con dos personajes, no quiero decir, obviamente, lo que pasa, ni spoilers, pero es algo que, a mí, soy un poco picky en ese sentido, por eso le voy a dar un 9 de 10, y les digo, no, me atrevo a decir que esta película es mejor que Guardians of the Galaxy 1 y 2, si quieren las combinan, no, esta película se la lleva, bueno, el hecho de que es para mayores de 18, mayores de 17, creo, rated R, de repente tiene esa ventaja, pero no, me gustó mucho, y estas figuras de acción están bien chéveres, ¿sí? ¿para qué? El trailer me gustó mucho, y creo que ya tenía la idea definitivamente que me iba a gustar esta película, me gusta el trabajo que hace el director James Gunn, como persona, no me gusta mucho, yo lo sigo en el Instagram, y no, como persona, no me cae bien, pero como artista, hace un excelente trabajo, y no, sí, felicitaciones, no, de nuevo, estas figuras también están bien increíbles, los diseños están igual, mira, esta Harley Quinn es idéntica a la actriz, y no, se mueve bien, y miren esta bestialidad, y no, todos están bien chéveres, contentos, como les digo, me gustaría que alguno de estos tengan diferentes armas, pero otra cosa, no, no hay complaints, este definitivamente personaje, uno de mis personajes favoritos, y una de mis 5, estos dos los consiguen los personajes favoritos, de la película, no, todos hacen muy buen trabajo, pero acá de estas figuras, estos dos, en verdad, me han gustado mucho, y bueno, entonces no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima.